¿Por qué no se cae? ¿Por qué no hay suelo? Y entonces no se tira abajo. Quizás al fabricante le interese que se caiga abajo y yo tendría que comprar otro. Como comprador del robot no quiero que haga eso. Entonces tiene que llevar ese sensor. Pero ese sensor parece muy complicado. En la mano tengo el mando a distancia de él y lleva exactamente la misma tecnología. O sea, yo le doy. Con las luces no funciona muy bien. Pero bueno, es el mismo mando a distancia que tenemos en las casas. En la televisión. Precisamente ahora se me acaba de acabar probablemente la pila y yo podría apretar muy fuerte a ver si funciona. Pero hay un sistema mucho más cómodo para ver si se me ha acabado la pila del mando. Y todos lo tenemos en el bolsillo. Abro la cámara, o sea, pongo la cámara del móvil, no hace falta hacer foto ni vídeo. Bueno, apunto a la parte delantera que tiene una lucecita. Apunto y en el móvil voy a ver si la lucecita del mando se enciende. Los humanos no somos capaces de verlo, pero las máquinas sí ven esa luz infrarroja. Esa es la tecnología que lleva para no caerse. Pero bueno, es un robot que va por casa, ¿no? Y en casa tenemos paredes. No queremos que choque contra las paredes y nos las ensucie todas y él se estropee. Bueno, pues lleva por delante unos sensores, lleva ahí unos sensores que van emitiendo, van midiendo a ver a qué distancia está la pared y cuando está muy cerca, pues no choca. ¿Qué tecnología es esa? Bueno, pues en vez de irse a un mando a distancia, quien lo diseñó dijo, bueno, voy a mirar en la naturaleza a ver qué es lo que hay en la naturaleza que haga algo parecido. Los murciélagos. Un murciélago tiene unas orejas muy grandes porque ellos pegan un grito, rebotan en la pared, en los árboles, choca el sonido, les llega y ellos saben cuánto tiempo ha tardado en llegar ese sonido. Con eso ellos pueden saber a qué distancia están los objetos. Este robot lleva exactamente lo mismo, salvo con una pequeña particularidad. No queremos que el robot esté en casa chillando como un murciélago, ¿no? Nos volveríamos tarumbas cuando está el aspirador funcionando. Bueno, pues es tan sencillo como poner una frecuencia que no somos capaces nosotros de escuchar. Y, bueno, es un aspirador, ¿no? El aspirador lo que hace es recoger el polvo. Bueno, pues yo abro, tengo que coger el polvo y tirarlo en la basura, no lo voy a dejar ahí para siempre. Pero si yo abriera ahora y él estuviera funcionando, me estaría echando todo el polvo a mí y me lo estaría manchando todo. Bueno, pues la tapa lleva la misma tecnología para saber si está abierta o cerrada que nuestra nevera. Porque nuestra nevera, cuando la cerramos, cuando cerramos la nevera, la luz se apaga. Cuando la abrimos está encendida, ¿no? Pues la misma tecnología, si os fijáis, tiene un botoncito. Y lo último que tiene el robot, se mueve solo, ¿no? Por casa, ¿cómo se mueve? Porque además si le doy la vuelta, veréis que tiene dos ruedas que se mueven y una ruedecita simplemente para punto de apoyo. No hace nada, simplemente se gira. Pues es tan sencillo, o sea, gira tan sencillo como lo que voy a enseñar ahora mismo. Es, yo pongo un robot en el suelo, si solo muevo una rueda, ¿veis que gira? O sea, el truco está en ese. No es como un coche, ¿no? Un coche, giramos las ruedas de delante, una bicicleta lo mismo, ¿no? Giramos la rueda de delante. Este tipo de robot no lo hacen así. Llevan solo dos ruedas, una, ¿veis aquí? Es una bolita, como las bolitas del ratón. Es un punto de apoyo, no hace nada, giran todas las direcciones. Pues con estos dos motores lo que hacen es, giran una rueda más que la otra y así es como giran. Y así es como nos gira por aquí, que lo visteis que hacía así. Y no necesitaba más ruedas. Bueno, este parece un robot muy complicado, hemos visto que tampoco es para tanto. Parece caro, lo que tengo aquí es un robot hecho por mí y tiene un coste similar a un videojuego. No es un coste muy lejano, ¿no? Está bien, es un robot, se mueve, lleva prácticamente la misma tecnología que este, con este, bueno, y viene una carcasa muy bonita, ¿no? Pero el robot es así. Y no quería irme sin retaros a que probéis en vuestras casas a hackear las cosas. Que es, le dais un botoncito, podéis apagar la luz de la nevera cuando está encendida. Podéis saber ahora, como yo tengo que probar en cuanto acabe, si el mando tiene pilas. Y bueno, y sabéis que un aspirador que se mueva por casa, pues tiene la misma tecnología también que un murciélago. Muchas gracias.